En Radio Universidad Austral de Chile es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente y revisar qué nos tiene preparado Café Austral, un diálogo diferente y necesario. ¡Muy buenos días a toda la comunidad universitaria y valdiana que ya nos comienza a escuchar hoy miércoles 10 de diciembre en nuestro penúltimo programa del año! Como siempre los saludamos, mi nombre es Alejandra Bertrán y estoy con mi colega Maximiliano Valenzuela para acompañarlos durante una hora en nuestro programa Café Austral. ¿Cómo estás Max? Bien, voy a arreglar un poquito aquí el micrófono. Ahí sí, ahí nos escuchamos mejor. Bien, hubo una semana bastante movida porque queremos saludarlos a todos y contarles que un poco estamos volviendo a la normalidad, como se puede decir, de nuestras labores en sí como funcionarios. Porque el día de ayer se firmó el acuerdo del contrato colectivo de nuestro sindicato número uno de trabajadores de la Universidad Austral de Chile, donde hubo un periodo de huelga legal y afortunadamente ayer se llegó a Buen Puerto, como se dice por ahí, y se extendió este contrato por un periodo de cuatro años donde nuestros funcionarios ya estamos volviendo, como reitero, a la normalidad en materias administrativas. Sí, así que todas las funciones administrativas de la Universidad Austral están, como si tú, volviendo a la normalidad desde alrededor de las nueve de la mañana. Y es importante igual hacer hincapié un poco en la corrección a los colegas de los medios de comunicación. Anoche se firmó este acuerdo. Sí, anoche se firmó este acuerdo. Este acuerdo, entonces, por lo menos lo que yo estoy leyendo acá en el diario es que hay un error, por lo menos en ellos lo que informan, de que hoy día se iba a firmar, pero fue efectivamente anoche esta importante firma, reitero, del acuerdo de nuestro contrato colectivo. Así que por lo menos ya, para que la gente que quiera venir a la universidad tenga trámites que hacer, los muchachos que tienen trámites que hacer, sobre todo en este periodo ya que se viene un poco el tema de fines de año de los muchachos, el tema de la inscripción de ramos, etcétera, etcétera. Pagos. Pagos, también varios. Vengan nomás con normalidad, porque nuestros funcionarios están al 100% al pie del cañón trabajando. Así que hacemos ese llamado. Oye, como tú bien decías Alejandra, estamos ya en tierra derecha para lo que son las festividades, festividades, las fiestas de fin de año ya. Sí, eso, o sea, como decíamos al comienzo, este es nuestro penúltimo programa, el próximo miércoles 18 ya finalizamos con la temporada 2014 de Café Austral. Así que bueno, preparándonos también todos para, como bien dices tú, las festividades de fin de año ya. Se acerca, ¿qué? Se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo, se acercan varias cosas ahí, la gente se revoluciona, se toma los lugares donde van a comprar los regalos, los regalos, el volta lleno, las tiendas, todo se revoluciona por llegar con el mejor presente a sus seres queridos. Así que nada, solamente hay que resguardar, tomar los resguardos y la calma de esa tensión que se vive durante estos días. Oye, y seguramente el tema que vamos a tratar hoy tiene un poco que ver porque yo creo que gran parte de la oferta que uno logra ver, sobre todo en esta época de los regalos, tiene que ver con la tecnología. Así es, hay muchísima tecnología a disposición de todas, los niños sobre todo hoy en día estamos invadidos de productos, hasta de los mismos celulares, hasta los computadores, las tablets, etcétera, etcétera. Exactamente, así que el tema de hoy igual podríamos decir que es atingente. Así es, así es. Y lo otro igual, antes de ir con la entrevista y de tener a nuestro entrevistado, podemos contarles también algunas, a lo mejor, algunos datos para prevenir malos ratos en el momento en que uno va a comprar. No sé, me imagino, por ejemplo, andar con la plata o las tarjetas guardadas que se hacen los bolsillos, no andar con tantas bolsas, llevar a los niños siempre de las manos, o enseñarles también qué hacer si se pierden o se extravían en un lugar donde hay mucha aglomeración de gente. Así es, y por lo demás también yo les comento, a raíz de lo mismo, que durante estos días, por ejemplo, mira, según la Dirección Meteorológica de Chile, el día de hoy se pronostica una máxima de 22 grados, mira, para mañana totalmente espejado y una máxima también de 22 grados, y el viernes una máxima de 21 grados. ¿Qué significa esto? Que también asociado a las compras, ojalá y con ropa cómoda, con ropa cómoda. Lleguen una botellita con agua. Claro, porque va a estar harto rato, yo creo, esperando ahí las filas para poder cancelar o hacer efectiva su compra de su regalo, así que le damos esos datos útiles y usar lo que me dice mi mamá, desde muy chico me dice, use protector solar. Exactamente. Porque el sol pega muy fuerte. Hablando de la tecnología, utilizar también estas posibilidades de hacer compras por internet. También. Todavía está a tiempo para que su regalo llegue. Es una opción bastante interesante. Exactamente. ¿Usted la utiliza o no? Sí, la he utilizado, sí. Sí, hay varias alternativas. ¿Cómo? Entonces, le uso un grupón, derechamente. Es una muy buena opción para poder acceder a productos que no están quizás en el mercado local y que perfectamente llegan de una manera bien confiable al destino, al compradora. Así que es una buena alternativa. Oiga, y también antes de irnos a la música, contarles que para este viernes 12 hay una importante actividad en el centro de nuestra ciudad porque es el tradicional encendido del árbol de Navidad. Así que para que ya vaya pensando en ir en familia. Usted tiene espíritu navideño. Sí, pues ya estamos todos con espíritu navideño. Sí. Así que es una... ¿Está pensando en la cola de mona y el pan de Pascua? Totalmente. Así que es un buen momento para disfrutar también en familia. Así es. Oye, abrimos entonces nuestras redes sociales para los amigos que nos quieran escribirse, dejar sus mensajes, saludos, etcétera. Lo pueden hacer en nuestro Facebook que es Café Austral UACH o también a través de nuestro Twitter, digo, en Café Austral UACH. Ahí nos busca también y nos encuentra y lo podemos seguir y compartir información de todo lo que se está realizando en Valdía. Y usted ahí nos puede contar los panoramas porque también, bueno, saludando a todos los sectores de Valdía, las juntas de vecinos es importante, ¿ah? Hacen diversas actividades familiares donde los niños son los protagonistas de estas actividades. Así que también saludamos a las juntas de vecinos. Y hace muy poquito también me contaron que en el jardín, por ejemplo, de mi hijo también hay actividades. Entonces me imagino que en todos los jardines de los pequeñitos llega el viejito Pascuero, reparte los regalos y también se genera una grata atmósfera entre los papás y los más peques. Así es. Oiga, ¿vamos a la música? Vámonos a la música porque yo tengo aquí un programa cultural bien interesante, ¿ah? Que tiene relación con la orquesta Sifana. Ahí les vamos a estar contando un poquito detalles de esta actividad que se viene, que tiene relación también con la Navidad. Oye, el programa, vamos a ser bien francos, el programa fue grabado. Sí. Fue grabado, pero nuestro entrevistado es un entrevistado internacional. Por eso fue grabado. Vino en el marco de una actividad importante sobre las telecomunicaciones y queremos compartir lo que él nos contó, en realidad que tiene relación directa, con lo que es el impacto social y ambiental que tienen las telecomunicaciones hoy en día. Se me olvidaba, antes que me reten también, hoy día es Santa Loreto, así que le envío un beso y un abrazo a mi mujer que está de Santa Loreto. Un abrazo también. ¿Ya? Sí, vámonos. Vámonos entonces con la música y la primera parte de esta interesante entrevista que tuvimos con el profesor Oscar Rodolfo Vanela, que es académico de la Universidad de Córdoba, Argentina, quien vino en el marco... ¿Tú tienes por ahí el...? Sí, en el Congreso Internacional de Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Exacto. Así que tuvimos esta interesante entrevista hace un par de días atrás con él, así que la compartimos con todos ustedes. Vamos con eso entonces. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos con el profesor Oscar Rodolfo Manela. Él es académico de la Universidad de Córdoba, Argentina, como decías tú. Es ingeniero electrónico, especialista en ingeniería en calidad, que visita nuestra ciudad en el marco del SENACITEL, que fue el Congreso Internacional de Telecomunicaciones que se realizó hace unos días en nuestra ciudad. Así que vamos a darle la bienvenida, profesor. Muchas gracias por hacerse el tiempo también entre tantas actividades de venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y por haberme tenido en cuenta para charlar sobre este tema. Vamos a empezar un poquito conversando porque sabemos que usted ha estado trabajando en algunas investigaciones en la universidad donde imparte investigación y clases sobre el impacto social y ambiental, como decíamos en el tema que planteamos de las telecomunicaciones. Y queríamos saber un poco cuáles son algunos de los principales descubrimientos o resultados a los que han llegado con este estudio. Bueno, principalmente nosotros, mi grupo de trabajo ha estado trabajando en la exploración de nuevos escenarios en los cuales la gente está expuesta a las radiaciones no ionizantes, que son las radiaciones que se utilizan justamente para realizar las telecomunicaciones. En particular, en los últimos años, estos nuevos escenarios que hemos estado estudiando han sido principalmente lugares de gran densidad de población, como podrían ser, por ejemplo, los trenes subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, y también ambientes asociados al ámbito hospitalario. Nuestros últimos estudios han sido justamente sobre tratar de evaluar los niveles de exposición a los cuales están sometidas las personas que trabajan en, por ejemplo, servicios de resonancia magnética nuclear en los hospitales. ¿Sí? ¿Seguimos yo? ¿Sigo yo? ¿Usted? ¿Quiere hacer una pregunta a usted o no? No, en realidad, profesor, el tema central, como decíamos, es los impactos sociales y ambientales en cuanto a las telecomunicaciones, y quizá la pregunta que cabe mencionarse, ¿en qué consisten estos impactos que podemos apreciar en nuestra sociedad y que obviamente comparten tanto Chile como Argentina? Bueno, lo que sucede es que ante el gran crecimiento que tienen las telecomunicaciones, es necesario instalar infraestructura asociada para poder llevar a la población estos servicios. Y esta infraestructura es notablemente visible. Entonces, las personas, cuando observan alguna de estas instalaciones, tienen ese primer temor de decir, bueno, ¿cuál es el efecto que tienen las ondas que están irradiando estas antenas sobre mi cuerpo, sobre los animales, sobre el mundo en general? Bueno, entonces, en realidad podemos hablar de dos tipos de impactos. Tenemos un impacto visual, pero también tenemos el impacto que tiene en la persona y la percepción que tiene la persona al ver esa instalación. Y un poco eso es lo que lleva a que la persona se queje o reclame si es que no se le ha preguntado, por ejemplo, en qué caso se puede poner o no la instalación cerca de su casa. Profesor, usted hace un ratito comentaba, y a lo mejor para ir aclarando algunos conceptos de estas ondas no ionizantes, ¿nos puede explicar un poquito más el concepto? Pero a lo mejor la gente queda media... Bien, esa es una muy buena pregunta y normalmente con eso empezamos nuestras charlas, ¿no? Los campos electromagnéticos son una onda electromagnética que viaja a través del espacio. Y justamente no se puede percibir, no se puede ver, pero sí se utiliza para llevar la información. En este momento, aquí donde estamos nosotros sentados y donde está sentado cualquiera del público que nos está escuchando, está en presencia de campos electromagnéticos, aunque no los pueda percibir. Y justamente recién hablábamos de la percepción social. Y ese es uno de los temas principales que genera este problema. Como la gente no los puede ver, normalmente una reacción a lo que no se puede ver es el miedo, es la preocupación. Y por ello es que aparecen estos reclamos en la sociedad. ¿Y esto tiene algo que ver con los rayos X de la radiografía? ¿Son cosas similares? ¿Son distintas? ¿Las antenas de los celulares? En realidad lo que piensa la gente, lo primero que hace es asociarlo con los rayos X, por ejemplo. Es decir, con las radiaciones que son ionizantes. ¿Qué significa que son ionizantes? Que pueden producir una separación de las moléculas o átomos porque tienen suficiente energía para hacerlo. En el caso de las telecomunicaciones, estas radiaciones se las llaman no ionizantes porque no tienen suficiente energía para poder realizar esa separación. Por lo tanto, no tienen los mismos efectos que los rayos X, por ejemplo. Que esa es una de las cosas que tiene que quedar bien en claro en la mente de la persona cuando empieza a querer conocer de este tema. ¿Cuál es el impacto, profesor sociocultural, que tiene el uso de las tecnologías en base a lo que hemos conversado? Y puntualmente quizás me voy a remitir a dónde se ubican este tipo de artefactos. Porque por lo menos, no sé, asociado a lo que es la sociedad chilena, muchos de los artefactos que producen estas radiaciones están ubicados en lugares puntualmente de población de escasos recursos. No sé, lo planteo de esa manera. Y donde son más vulnerables en cuanto también al impacto social y al impacto físico que les pueda generar el impacto en materia de salud. Bien, en realidad no hemos observado en nuestros estudios que la distribución de las instalaciones esté, digamos, relacionada con un sector específico de la sociedad y el sector que ocupa, digamos, dentro de una ciudad. Porque comunicaciones necesitamos todos. Desde aquella persona que vive en un country y que tiene un poder adquisitivo como para hacerlo, hasta aquella persona que vive en las afueras de una ciudad o incluso la gente de la población rural también utiliza las telecomunicaciones. Lo que sucede es que a lo mejor las utilizan de diferente manera o utilizan diferentes servicios de telecomunicaciones. Pero hoy por hoy no hay estratos sociales en los cuales uno vea, por ejemplo, que no estén usando un teléfono celular. Es tan común verlo en estratos sociales que podríamos llamar bajos o de escasos recursos como verlo en estratos sociales elevados o de grandes recursos. ¿Y esa diferencia que usted bien plantea, profesor, se ve reflejada también en la posibilidad que tienen estos públicos de elegir cómo se instalan estos soportes? No, 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 no. La instalación de los soportes está relacionada con la distribución de los servicios. Allí donde haya más requerimiento por parte de la población de los servicios de telecomunicaciones, allí va a ser necesaria mayor cantidad de infraestructura para poder dar esos servicios. Entonces, está directamente relacionada con eso y con lo que se llama la capacidad de cobertura de los servicios. Correcto. La capacidad de cobertura está afectada normalmente por las construcciones, la vegetación, cualquier otro tipo de obstáculo que se pueda interponer entre la persona o usuario y la antena que está permitiendo el servicio. Y puede ser que quizás cada vez hay más necesidad de cobertura, porque cada vez estamos más dependientes de lo que son las tecnologías y las telecomunicaciones. ¿Cómo ven ustedes la transformación social que se ha ido dando con esta penetración tan grande en que han tenido las telecomunicaciones, como dice usted, transversal a toda la sociedad? Bueno, tiene impactos muy, muy grandes. Me ha tocado estar en presencia, por ejemplo, de dos. Fíjense cómo afecta la forma en que uno establece la amistad con otra persona. Me ha tocado estar en Córdoba, en frente a dos niños que venían caminando por la calle y uno le decía al otro, che, estoy aburrido. Y el otro le contestaba, sí, yo también. Hagamos una cosa, yo me voy a casa y vos andate a tu casa, nos conectemos y chateamos. Fíjense hasta dónde ha llegado ese impacto en la sociedad, en donde a lo mejor el niño prefiere una comunicación vía chat o vía internet, digamos, una telecomunicación y no la comunicación frente a frente, que es a la que estuvimos acostumbrados todos nosotros. Perfecto, entonces yo le invito a que vayamos a la música y podamos regresar ya y retomar directamente aspectos que van quizás asociados también a lo que se viene con el futuro de las telecomunicaciones, que es bastante interesante en cuanto quizás una de mis consultas es estamos quizás en un tiempo en que podemos empezar a hablar de un colapso del espectro electromagnético y en cuanto también al tema de los efectos que pueden generar también el tema de las telecomunicaciones. Bueno, vamos a dejar esa inquietud para más adelante y volver con nuestro invitado. Mientes y yo puedo atestiguar Mientes y ni te hace falta hablar Mientras, si adoras, verme llorar Callas, ya no te reprimirá Si la culpa de todo me has de echar Callas, ya no te reprimirá Y hasta el fuego pretendes congelar No quiero estar Siempre buscando algo más allá Siempre pensando que hay alguien más Siempre pensando que hay alguien más Siempre sufriendo con lo que no hay Jamás poniéndote en mi lugar Cuando miro adentro tuyo Yo me asunto de lo que hay Cuando veo tus ojos y no estás Si mis lágrimas Si mis lágrimas de amor Ya lo dejan cada vez más Es que de verdad Es que de verdad no hay nada Será que esta vez es el final ¿No? Es que de verdad no hay nada Es que de verdad no hay nada La sonrisa en un lugar, que no hay gracia Cuando mimo adentro tuyo me asusto de lo que hay Cuando veo tus ojos y no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada ¿Será que esta vez es el fin? ¿Quién ves si yo puedo investigar? ¿Quién ves si ni te hace falta hablar? ¿Quién ves si adoras verme llorar? ¿Quién ves si yo puedo investigar? 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 Bueno, tras la música estamos de vuelta en nuestro programa Café Gustral Y como ya lo señalábamos en el bloque anterior Estamos tratando el tema del impacto social y ambiental de las telecomunicaciones Y tenemos un invitado del extranjero En el marco de un importante encuentro que se realizó en nuestra ciudad Así es, mira, estamos con el profesor Oscar Rodolfo Vanela Es académico de la Universidad de Córdoba, Argentina Ingeniero electrónico, especialista en Ingeniería en Calidad Que como decías tú, visita nuestra ciudad en el marco de lo que fue El Congreso Internacional de Telecomunicaciones Sena-Citel Y habías quedado tú, habías lanzado una pregunta, Max, antes de irnos a la pausa musical O sea, el ejemplo que acabamos de escuchar del profesor en el bloque anterior Que tiene relación con esta dinámica que estamos teniendo como sociedad hoy en día En cierto modo, de eliminar estos diálogos para pasar al uso de las tecnologías en base a las telecomunicaciones Y poder, de cierto modo, buscar una entretención y a la vez un nexo comunicativo Hace también cuestionarse un poco de cómo va avanzando De cuál es quizás el límite o lo que nos depara el futuro en materia de los medios de comunicación Y también de lo que se está realizando en nuestra sociedad No sé, profesor, cuál es su visión que espera usted que ocurra con el tema de las telecomunicaciones Yo la verdad que por ahora no veo límites Si ustedes recuerdan, allá por el año 66, 1966 Salió al aire una famosa serie que era Viaje a las Estrellas Y el Capitán Kirk fue uno de los primeros que utilizaba un teléfono celular Para poder comunicarse con la nave Que yo recuerde, ese fue uno de los primeros momentos en los cuales uno empezó a pensar En las comunicaciones inalámbricas y sobre todo en el teléfono celular Hoy por hoy hemos logrado eso y hemos logrado mucho más Y la verdad que yo no veo límites, excepto si estamos limitados No en la tecnología que estamos usando, sino en el uso del espectro En el uso del espectro sí tenemos un límite Porque nosotros necesitamos utilizar partes del espectro para cada una de las llamadas Y bueno, justamente la ingeniería hoy está ocupada en tratar de optimizar el uso del espectro Y poder agregar más canales de comunicación en el mismo ancho de banda Que antes se utilizaba para menos comunicaciones Y también quizás un límite que la misma gente se pone o ve Es también este temor que va asociado a cuando te ponen una antena de celulares Al lado de la casa o cerca de tu casa Y empiezas a pensar cuáles son los daños que puede provocar físicos Digamos, a las personas que habitan el lugar como también ambientales ¿Qué es cierto hay en esto? ¿Existe la posibilidad? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de...? Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa Alejandra, pero un profesor, no sé si me acuerdo el ejemplo exacto Pero un profesor de ciencia nos decía a nosotros En un ramo obstativo que tuvimos por ahí por el periodismo Que si nosotros usábamos mucho el celular nos podía hasta provocar un cierto daño físico Hasta cáncer en materia de tanta recepción de radiación en el uso del teléfono Yo no sé que tan así sea, nunca averigué un poco más Pero da para la reflexión y un poco ver qué pueda pasar Bien, hay dos cuestiones Uno es la cuestión ambiental y el otro es la cuestión de la salud Empecemos por la salud que siempre es la más importante y es la que no debe dejarse de lado Las radiaciones, este tipo de radiaciones, como yo les dije antes, las radiaciones no ionizantes No es que no tienen efecto sobre el cuerpo humano Hay efectos conocidos El efecto más conocido y el que hasta ahora ha sido totalmente demostrado científicamente Es el efecto de calentamiento de los tejidos Entonces, como les dije antes, muchas veces el reclamo de la gente viene cuando O aparece, digamos, cuando se le instala una antena cerca de su casa Pero a lo mejor esa misma persona ha estado usando el teléfono celular mucho tiempo antes Y, digamos, no ha tenido ningún tipo de temor ante su uso Hoy en día, los estudios científicos Están más orientados a ver cómo puede afectar el uso del teléfono celular móvil Justamente por su cercanía al cerebro, a los ojos, etc. Que a cómo pueden afectar las antenas que le dan servicio a ese teléfono Hay estudios dirigidos principalmente a tratar de conocer los efectos de calentamiento en el cerebro Y hay otros estudios también llevados adelante por la Organización Mundial de la Salud Hasta ahora los efectos cancerígenos no han sido demostrados No hay pruebas de que sea cancerígeno No obstante ello, se sigue estudiando Y para que se den una idea y para que la gente pueda entender un poco más Cómo ha sido clasificado, digamos, a nivel internacional El efecto de las radiaciones no ionizantes ha sido clasificado en el mismo nivel Que los efectos de la ingesta de café en manera excesiva Es decir, si uno, digamos, abusa del café Y va a tener un efecto dañino o no admisible sobre el cuerpo Si uno toma un café o dos cafés por día Seguramente que no va a pasar nada y es totalmente tolerable por el cuerpo Profesor, ¿y cuáles son los efectos, digamos, en el aspecto ambiental? Bueno, en el aspecto ambiental nosotros hemos estudiado distintos tipos de impactos El impacto, por ejemplo, del movimiento de tierras para poder hacer la instalación El impacto del transporte de todo el material necesario para poder hacer la instalación Y el impacto visual de estas instalaciones En realidad el impacto visual es el mayor Para que se den una idea, una instalación promedio para telefonía celular En cuanto a movimiento de tierra es similar a la construcción de una pileta de natación Más bien chica, digamos de unos 3 metros de largo Perdón, 3 metros de ancho por 6 de largo Por unos 50 de profundidad O sea, una pileta más bien chica Pero el impacto visual es muy grande Y es por ello que es donde más se ha trabajado En tratar de mitigar ese impacto visual En principio hay dos formas de trabajarlo Uno es el camuflaje Y el otro es la mitigación o la mimetización En general nuestra experiencia nos dice que el camuflaje suele resultar contraproducente La gente lo primero que piensa cuando se trata de esconder esto en forma de árbol, por ejemplo Es que en realidad eso no es un árbol Que lo quieren engañar Y que lo quieren engañar Entonces algo habrá detrás de ello Mientras que cuando la estructura está Pero por ejemplo se la pinta de un color grisielo Siempre y cuando se pueda Porque la pintura de las instalaciones está regida por los controles de aeronavegación de cada país Pero en general uno pide la excepción y se puede Es como que uno le incorpora al conjunto Y entonces ya el impacto visual se ve mitigado Yo no puedo dejar de pasar y hacer esta consulta profesor Me imagino que ustedes están al tanto del gran proyecto de electricidad que se está haciendo en nuestro país El proyecto, estoy hablando de Hidro Aysen No sé si lo ubicas en ese gran proyecto De instalar una gran represa en lo que es el sector de la Patagonia que tendría conectividad hasta Santiago Que me imagino que va todo un proceso ingenieril de instalar todas estas torres para poder hacer este sistema interconectado para poder llegar a Santiago Sí, algo similar tenemos nosotros en Argentina Con represas justamente al sur del país ¿Es quizás ahí también un ejemplo grande del impacto visual y también ambiental que se pueda generar en un país como Chile? ¿Al quizás hacer efectivo esto o no? El tipo de estructura es similar Normalmente se utilizan lo que se llaman torres reticuladas de hierro Y todo dependerá de la altura que tengan esas torres También dependerá de la ubicación Si están digamos cercanas o lejanas a lugares donde pueda haber ascenso o descenso de aeronaves Pueden ser aeropuertos, helipuertos, etcétera Y bueno, la normativa internacional y a la cual los países adhieren Desde el punto de vista visual es muy impactante Porque justamente cuando hay un obstáculo para la aeronavegación Lo que se pretende es que se vea Y por lo tanto se les exige ese pinte de blanco Y el otro color se llama naranja internacional Que es un color normalizado Lo que sucede con las estructuras de líneas de transmisión eléctrica Es que en general son más bajas que las estructuras para telefonía celular Y justamente el tendido no pasa cerca de lugares donde la gente pueda apreciar el impacto Entonces en general no se producen este tipo de reclamos cuando se instalan ¿No hay ningún tipo de impacto, profesor, en materia del área agrícola, por ejemplo? No, impacto seguramente que va a haber porque va a haber una franja ocupada Y bueno, eventualmente esa franja será expropiada o no de los dueños Será con o sin permiso para poder cultivar en las cercanías, etcétera O sea, el impacto existe, sin lugar a dudas Lo que pasa es que hay que estudiarlo como un impacto asociado a la transmisión eléctrica Y no como lo que hemos estado estudiando nosotros ¿Y cómo ve usted nuestro país, profesor, en el ámbito de las telecomunicaciones Y de los impactos, las cosas que hemos estado conversando hoy en el programa Con respecto a otros países de Latinoamérica? Bueno, en primer lugar yo veo que esta problemática se plantea en toda Latinoamérica No hay distinción, digamos, entre los países Y este tipo de reclamo lo hemos visto en toda América Creo que Chile está bastante adelantado en el tema Por cuanto posee legislación y legislación muy nueva Que ha evolucionado a partir de legislaciones anteriores Como es la ley nacional de antenas, la 20.599 Y creo que es un muy buen aporte el catálogo de antenas Que ha provisto el gobierno Para poder disminuir el impacto visual Eso otros países no lo tienen Argentina no lo tiene Brasil que yo conozca no lo tiene El único antecedente que yo conozco de algo que se hizo Pero que no terminó en un catálogo Fue un concurso para hacer obras de arte Con los soportes de antenas Que lo vi en Costa Rica allá por el año 2004 Perfecto, entonces profesor Agradecer su presencia en nuestro programa Y entregarnos detalles de este importante tema Que sin duda muchas veces lo dejamos pasarnos Pasamos con los celulares, vemos las antenas O como decía el profesor, nos tratan de engañar Con un árbol que no lo es Una palmera Una palmera que no lo es Y sin duda provoca diferentes efectos Tanto en nuestra sociedad Como también en materia de medio ambiente Así que muchísimas gracias profesor Muchas gracias profesor por el tiempo Gracias a ustedes por haberme invitado Y gracias por interesarse en este tema Nosotros nos vamos entonces rápidamente a la música Y ya volvemos con el cierre del programa del día de hoy Gracias Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue Café Austral, un proyecto radial de la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad Austral de Chile. Para escuchar este y otros programas, visítanos en caféaustral.uh.cl ¡Suscríbete al canal!